Todos los días debes levantarte seguro de que vas a triunfar, sin perder las esperanzas, no te quedes pegado en esa circunstancia que te nubla el pensamiento y que no te deja avanzar, Dios actuará en el momento menos pensado por ti, simplemente no desmayes, hay que seguir creyendo en lo que Dios hará en tu vida. Quiero invitarte hoy a que recobres ese ánimo perdido por aquellas circunstancias adversas que te han robado la paz y a que nunca te olvides que Jesús siempre te acompaña, Jesús camina contigo y debes confiar que así es. Ten fe en lo que el Señor hará y entonces recibirás las respuestas que has estado esperando. Vamos, sonríe porque con Jesús a tu lado te esperan cosas hermosas, días maravillosos, sueños que realizar y nuevas cosas que descubrir. Deja que Dios sea la luz que ilumina todos tus senderos, apacivue todas tus tormentas y encauce tu vida por caminos de victorias. Señor mío, gracias por estar atento a todo lo que necesito y a todo lo que me pasa, porque sé que me amas y quieres lo mejor para mí, siento que tu inmenso amor me acompaña y me hace crecer, por eso hoy y siempre te doy gracias por todo lo que haces en mi vida. Quiero comenzar todos los días de mi vida con fortaleza y con la certeza de que tu poder y misericordia vienen sobre mí y recibo con gozo y gratitud esta bendición. Confío plenamente en tu inmensa bondad y que nunca me abandonas y menos cuando la tristeza quiere envolverme en sus sombras desalentadoras. Hoy puedo y quiero decir confiado, no me rendiré, porque sé que tú, mi Señor, estás conmigo, aunque no pueda verte y a veces hasta ni pueda sentirte, sé que estás ahí, sé que me cuidas, derrama tus bendiciones sobre mí y ayúdame a afrontar toda situación complicada o dolorosa. Aunque hayan mil y un conflictos a mi alrededor, tú eres capaz de darme la paz si en ti confío, porque me tienes un inmenso cariño que sobrepasa todo sentido. Dame, Señor mío, un poco de tu fortaleza para sentirme seguro en mi caminar, y poder ser también calma y paz para los míos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deja que Dios obra en tu vida, aun cuando no veas la luz en tu caminar. Él tiene control de todo, sigue confiando en Él y no dejes de caminar. Encuentra refugio en la palabra de Dios, pues en ella hay fortaleza escondida. Recuerda como ya es costumbre en el canal, de reforzar tu pedido, escribiéndolo debajo de los comentarios. La palabra tiene un gran poder, pero la escritura aún más. Siempre puedes volver y buscar eso que en algún momento escribiste, y recordarás que esa situación ya fue superada. Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido, por favor, bendícenos con un like. También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. ¡Gracias!